Yo también necesito que me ayudes. Es una frase que muchos hijos o hijas les dicen a sus padres o madres cuando enfermos o muy disminuidos de sus capacidades requieren de ser cuidados. Ya lo hemos dicho en otros videos, cuidar a nuestros padres es enfrentarnos a las fibras más sensibles de nuestras relaciones, pero papá y mamá tienen que saber que su colaboración hará más fácil este recorrido. Muchos medicamentos requieren de un horario específico y no nos queremos despertar para tomarlos. O si lo hacemos, lo hacemos de mal modo y hasta agredimos. Habrá que hacer un esfuerzo para entenderlo y agradecer a quien se ocupa de dármelo para que yo mejore. Es que quiero comer como antes. Pues no se puede. En este momento necesitamos de una dieta especial. ¡Ay! No sé por qué diantres insisten en que tome agua. ¿No entienden? No tengo sed. Pues sí, al paso del tiempo esa necesidad deja de manifestarse. Pero eso no quiere decir que dejemos de hidratar a nuestro cuerpo. Se cuentan por varios cientos las personas adultas mayores que ingresan a un hospital por deshidratación. Yo también necesito que me ayudes. Claro, no todos los padres llegan con grados avanzados de dependencia. Otros llegan por su propio pie, pero al mismo tiempo con una gran resistencia a vivir en un espacio que no es suyo. Algunos artículos aparecidos recientemente hablan de que un gran número de personas mayores prefieren permanecer en sus casas, pasar allí hasta sus últimos días. Pero a pesar de eso, en algunos casos tienen que habitar otros espacios. Allí también tienen que colaborar. Quizás siendo responsables de su espacio vital, organizar, limpiar, arreglar. Recuerden que entre más actividad desempeñemos, más tiempo nuestro cerebro se mantendrá vivo. Otra cosa, la familia de nuestros hijos e hijas están organizadas de otra forma. Así que no intentemos que eduquen como nosotros lo hicimos. Respetemos esa diferencia. Si le es posible, intégrese a las labores del hogar o del mantenimiento. No se enoje porque las cosas no son como usted las imaginó. Ni se estrese porque no piensan ni sienten como usted. Mejor, después de observar y escuchar con detalle cómo viven, cómo piensan y actúan en su nuevo hogar, entonces piense qué es lo que usted puede aportar a esa familia. Cómo podrá integrarse. O también, qué es lo que usted tiene que aprender de ellos. Y por favor, recuerde, yo también necesito que me ayudes.